Aiguá está teniendo transformaciones y va a seguirlas teniendo y cada día más gente va a estar pensando en desarrollarse acá en Aiguá y un objetivo principal de todos nosotros es retener los gurises del pueblo con oportunidades laborales. Si ya no teníamos dónde estudiar, ya de arranque era una dificultad, ¿no? Y un gran sacrificio para las familias. Entonces, vecinos de acá y el municipio estuvieron pensando qué hacer y convencieron a las autoridades de ANEP para poder empezar con algunos cursos acá. La intendencia tenía, hace tiempo que yo le había echado el ojo a esto, que es una linda construcción, pero vacía, una cáscara. No sé cuándo le habrá costado al gobierno anterior esto, pero una cifra grande. Y vacía. Realmente, un día se lo dieron los artesanos, había dos o tres artesanos que abandonaron enseguida. Y nos pareció que este local, que estaba abandonado, era un buen local y jerárquico, ¿no? De buen nivel para que la UTU pueda ingresar. Y la UTU es un esfuerzo muy grande porque está ingresando a los pueblitos del país, a las ciudades chicas, a las pequeñas. Y es ahí donde tenemos que apuntar, ¿no? Para descentralizar la tarea del gobierno. Así que estamos contentos. Pereira, que es el director de UTU, ha trabajado mucho en Maldonado, nos ha apoyado en todo, hemos llegado a acuerdos importantes. Entonces, a partir de acá, bueno, jamás quien te dice que mañana algún gurí de acá se recibe profesor de educación física y puede quedar trabajando también acá en Aiguá, porque tenemos equipos deportivos, porque tenemos convenios con la UTU para poder trabajar un año y medio después de recibir, para hacer la primera experiencia laboral. Es un poco lo que estamos haciendo en otros lados. En los talleres de la Intendencia, este año firmamos un convenio con la UTU para 30 muchachos de electromecánica, mecánica pesada, pintura, carpintería y sanitaria, oficios. Y bueno, nos pasaron una lista de 11 y van a seguirnos agregando más. Esto recién empieza, pero yo me imagino ya a futuro 30 muchachos trabajando en los talleres, aprendiendo de los veteranos también. Pues estudia, y los veteranos aprendiendo de las nuevas tecnologías con los muchachos jóvenes. Así que está bueno eso. Bueno, acá tenemos que destacar que esto se logró en base al esfuerzo de toda la comunidad, de todas las entidades. Acá la Intendencia, junto con la Alcaldía, apoyó fuertemente, brinda el local y nosotros brindamos toda la parte educativa. Esto salió a pedido de la comunidad, o sea, es algo que realmente lo han solicitado. Y yo siempre lo digo, lo dije el otro día en Bichadero y lo reitero. Cuando la comunidad es la que solicita y se le brinda la solución, esto no falla nunca, porque están todos detrás de ellos. Así que tenemos que destacar la Intendencia, tenemos que destacar a todas las autoridades que han trabajado en esto. Y bueno, es un centro educativo que en esta primera etapa va a funcionar como anexo, va a funcionar como anexo de la Escuela Técnica de Minas, porque cuando fuimos a hacerlo nos asesoraron que había, a pesar de estar en otro departamento, era más fácil el acceso acá que venir directamente de Maldonado. Así que en esta primera etapa va a funcionar como anexo y luego, si la misma se desarrolla, la idea es transformarla en una Escuela Técnica. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.